Hemos puesto énfasis principal, hemos solicitado la cooperación del Ejecutivo en la creación de una fiscalía superregional, lo planteamos en el Congreso, lo planteamos en el Consejo Constituyente, en la Comisión Constituyente, y así mismo hemos transmitido nuestra preocupación en orden a la necesidad que advertimos de que se cuente con una cárcel especial para las cabecillas del narcotráfico y del crimen organizado que les impida seguir delintiendo. Nuestra preocupación es que las cárceles actuales no están impidiendo que las cabecillas del crimen organizado, las cabecillas del narcotráfico, los más grandes, no todos, sino que los más graves, los líderes de las organizaciones continúan delinquiendo desde las cárceles y nos parece que es necesario implementar en Chile cárceles como las que se han implementado en Italia, que son cárceles severas, que respetan los derechos humanos, pero que impiden que el crimen organizado, que las mafias, sigan liderando su negocio desde esos centros privativos de libertad.